¡Corre, corre! Y Karime, Gala tiene que pasar todos los obstáculos y reventar un globo Hace unos momentos pasó Mayito con Sian Y desafortunadamente no les fue tan bien Lo hicieron en un tiempo de 4 minutos Y ahora le tocó el turno a Karime y a Gala Aquí podemos ver como están ya listas para comenzar esta prueba Decidieron que saldrían todos los habitantes a presenciar esto Y bueno, ahí arranca esta prueba Este reto para Gala y para Karime Karime le va coacheando por donde debe de ir Y que tiene que pasar por la parte de abajo Ahí vemos como va caminando Gala Por abajo de esta estructura Ahí va caminando Ahí va este Karime siguiendo de coach Le dice que ya casi llega Y pues le dicen la de a la derecha Y ahí está el globo Es cuando lo reviven Y bueno, lo hicieron en un tiempo espectacular De dos minutos Entonces la jefa las manda a llamar al confesionario Entran al confesionario Ahí está este Gala y está Karime Y le dice la jefa Que su beneficio es cerrar un cuarto Definitivamente por el resto de la temporada Que a qué cuarto quieren cerrar Ahí está Y pues comentan ellos Que cerrarán cuarto tierra sin dudarlo Sin duda alguna Comentan que cerrarán al cuarto tierra Y pues ya se los dijo Dalis Que ahí tienen el candado Que ellos van a decidir Qué cuarto cerrarán el día de hoy Y lo dicen sin dudar tierra Tierra, tierra Pues ahí las dos muy emocionados De tierra, 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 tierra Sale y le dan la noticia a Agustín De que Agustín Llévate tus cositas Al cuarto mar Porque definitivamente Queda cerrada tu suite Aquí vemos Ahí está Comienzan a ayudarle a llevar sus cosas Le dicen que tiene cinco minutitos Para llevarse todo Ahí vemos al pobre de Agustín Sacando Sus pocas ropas Su poca ropa Que le lleva Y pues bueno Ahí le comienza a ayudar Esta Brigitte Karim esperando afuera Junto con Gala Y vean aquí Arad Y este Mayito Muy felices Bien está Agustín enseguida Comienza Ya hay la jefa Diciéndole la de Todavía hay dos minutos Ve por tus perfumes Y este Agustín en la de No, no es mentira Es mentira Tiene razón Agustín Todo el día Se la pasó Limpiándola Y solamente Le ahorró El trabajo A la producción Y pues bueno Así fue Como oficialmente Quedó clausurada La habitación Tierra Por nada más y nada menos Que Gala Y Karime Ahí lo podemos ver Ahora Agustín Tendrá que convivir En cuarto mar Si o si Y veremos Cómo se van tornando Ahora los equipos Adiós